Escolta, ahora escúchame tú a mí, ¿de acuerdo? No digas que no eres nadie. Sí que eres alguien. Escolta, eres mi mejor amigo y te necesito. Escolta, eres mi hermano. De acuerdo, pues. Si vas a hacer esto, creo que vas a tener que llevarme contigo. Si vas a hacer esto, creo que vas a tener que llevarme contigo. Si vas a tener que llevarme contigo.